Tal vez esto no los conmueva o no tenga que ver con el día a día, ni tenga que ver con la vida de ustedes, con la vida de la gente. No es que les va a cambiar la vida a alguien que se vacuna o no se vacuna. Lo más importante, lo más relevante, lo estamos hablando acá. Pero me empezó a llegar información el sábado a la tarde. Hablé con dos personas que me dijeron de distintos lugares que sí, que esto va a ocurrir. Es decir, no tengo desde dónde, no lo tengo desde dónde, no sé desde qué ámbito va a venir, no lo sé. La herramienta es que no lo sé, sino les daría una idea. Hay distintas posibilidades y ahora les cuento de qué les estoy hablando. Que después lo voy a adelantar. Bueno, en realidad lo voy a contar ahora. Entre jueves y viernes empezaron a llegar versiones periodísticas y yo pido que con esto que les voy a contar no lo tomen como que es algo mío. Esto es algo que me llega y periodísticamente yo debo contárselos a ustedes. O sea, no tomen al mensajero de esta información como que es quien lleva adelante esto. Yo les voy a contar de qué se trata. Después vamos seguramente a llenar páginas de esto en los diarios y en redes sociales si les parece bien o no. A mí me parece bien. Bueno, cómo lo presenten. Bien, digo, cómo lo van a hacer y de qué manera lo van a presentar. Porque es muy fuerte. Reitero, la información se la voy a contar a partir de ahora. El fin de semana, teniendo en cuenta el jueves y viernes pasado que empezaron a llegar informaciones de una garganta profunda de arrepentimiento de un banco. Esto es periodístico, esto no lo estoy contando yo. Es información que está, que está, de un arrepentido de un banco suizo que asegura haber lavado entre 20 y 25 o más millones de dólares a nombre de la familia grondona. Jorge Arzuaga. Jorge Arzuaga, es de un banco suizo. Se desató una cadena informativa muy grande con muchísima preocupación. Incluso, es también información que manejo, que una de las posibilidades de no hacer la Copa América en Estados Unidos es porque no se sabe cuántos volverían sin quedar detenidos en Estados Unidos de la Conmebol. O sea, por eso prefieren hacerla en Brasil que le meten cabezazo a la cepa. Centro para Brasil va a entrar a cabecear Neymar y la cepa de Manaus. Pero prefieren hacerlo en Brasil antes que correr el riesgo. Muchos, no todos, pero algunos, algún dirigente ligado con Mebol, no sabiendo si entra a Estados Unidos, si sale o le pone el gamulán naranja, el chaleco naranja, y queda en una prisión federal de los Estados Unidos. Voy al punto. El punto es este. Alguien va a plantear, no sé de dónde, van a plantear eliminar del fútbol argentino todo rastro del apecido grondona. En Roma se le llamaba Damniato Memoriae, condena a la memoria. Van a pedir, según mi información, en los próximos días, sacarle el nombre Julio Humberto Grondona al predio de AFA. Se llama Julio Humberto Grondona. Es más, me cuentan que van a proponer el de Diego Maradona. Esta es la foto del predio Julio Humberto Grondona. Vos vas al predio de AFA del fútbol y te recibe este apellido. Predio Julio Humberto Grondona. Hay estadios con este nombre, hay placas conmemorativas, hay salas de prensa, hay salas. Le estoy avisando a la AFA que en las próximas horas va a haber una movida importante pidiendo Damniato Memoriae. Eliminación de todo rastro del apellido de Grondona ligado al fútbol argentino, teniendo en cuenta que es un apellido ligado a la corrupción y algunos me dicen también ligado en el principio a la dictadura. Así como se bajaron los cuadros de Videla, de la ESMA y de tantos lugares, van a pedir, y les digo porque esto es muy fuerte, es muy fuerte, van a pedir, no lo estoy pidiendo yo, les aviso porque del otro lado seguramente estarán empezando a escribir por celular, WhatsApp, etc. Yo estoy contándole la información, adelantando porque va a ser un tema periodístico los próximos días, sacar de la historia del fútbol argentino el apellido de Grondona, sacarlo. Damniato Memoriae le llamaban, algunos fueron eliminados. Si no me... esto es antes de Roma, pero por ejemplo le pasó a Kenatón. El tipo es un faraón que eliminó todos los dioses egipcios, vivían en un politeísmo y solamente decidió que se tenía que adorar a Ton-Ra, cambió la capital, incluso de Egipto, y lo borraron de todo tipo de monumentos y lo desaparecieron de la historia, de los papiros, que nadie lo recordara. Se hizo creo que con Calígula también en Roma, si no recuerdo mal, y algún otro. Bueno, van a pedir Damniato Memoriae, creo que puede venir de la política o puede venir de otros ámbitos, pero va a ser fuerte porque van a pedir eliminar todo rastro, plaqueta, nombre, etcétera, etcétera, y que el predio de AFA, Julio Humberto Grondona, pase a llamarse Diego Armando Maradona. Les dejo picando la pregunta, les dejo picando la inquietud, a ver qué les parece, qué les parece, y nada, es información, la bajo es lo que viene, condena a la memoria, Damniato Memoriae para Julio Grondona. ¿Me levantaste la mano? No. Ah, no, perdón, pensé que me habías hecho así, Luisito. Y hay más, me está empezando a explotar el teléfono porque, claro, mucha gente que me había llamado para chequear si esto era así, porque ya está corriéndose la información entre distintos lugares en el mundo del periodismo deportivo y es lo que viene. Por ahí les cuento más. Atómico sería, no habría un solo recuerdo, un rastro del paso de Grondona por el fútbol argentino. Ya venimos. Ah, ¿tengo uno? Tengo uno, perdón. ¿Preferís coloraciones sin amoníaco porque sentís que daña tu pelo? Probás Farmacolor sin amoníaco formulada especialmente con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. Es la única tintura permanente que te da un color totalmente natural y un brillo como nunca viste. Repara, protege y nutre tu pelo manteniéndolo con la hidratación y combatiendo la resequedad y el frizz y lo reestructura devolviéndole su brillo natural. Vienen los clásicos 18 colores de Farmacolor y lo encontrarás en farmacias o en nuestra tienda online formulaptienda.com.ar Con aceite enriquecido de almendras, coco y palta es el tratamiento de coloración más completo del mercado ya que contiene un ablandador de canas previo, un shampoo, una mascarilla post coloración y una ampolla de serum capilar revitalizante. Farmacolor sin amoníaco, mucho más que una coloración. Bueno, explotó el teléfono. Hay más de esto. Hay más de esto. Me explotó, ¿eh? Me contaba que Perón vivió esto en un momento dado. Pues el golpe de la libertadora. Stalin también vivió esto.